Un rey, un reino, sobre todos un Dios Una iglesia, un testigo, un llamado y misión Proclaman que solo en Jesús hay salvación La esperanza de todos a conocerse dio Un camino, una verdad, una vida que nos unió Una fe, un salvador, Cristo es todo y están todos Que toda tribu, lengua y nación Sea ser que el Mesías llegó Que cante el pueblo y le traiga hoy Sacrificios de alabanza a nuestro rey Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Jesucristo Rey de Gloria Restaurados, perdonados Su sangre redimió El poder de su amor nos llama A una gran comisión Sobre toda la tierra Su paz reinará Justicia y amor triunfarán Un día las naciones al soldar su olor Verán su gloria y que su gracia triunfó Cantan Jesús es el Señor El Hijo de Dios Se hizo su voluntad Su reino llegó Que cante el pueblo Y le traiga hoy Sacrificios de alabanza a nuestro rey Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Jesucristo Rey de Gloria Gloria a Él Un rey, un reino por siempre será Su iglesia amada segura estará Nosotros su pueblo Y en nuestro Dios Reynaremos unidos en Él La muerte y dolor Ya no existirá Su luz resplandece No hay más oscuridad Las naciones coronan En su reino de luz Al cordero que fue inmolado en la cruz Que cante el pueblo Y le traiga hoy Y le traiga hoy Sanctificios de alabanza a nuestro rey Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Jesucristo Rey de Gloria Jesucristo Rey de Gloria Es que cante el pueblo Y le traiga hoy Sacrificios de alabanza nuestro Rey Toda rodilla se doblará Toda lengua confesará Jesucristo Rey de Gloria es Gracias por ver el video